Hola a todos yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a hacer otra receta que me han solicitado bastante y es como hacer un volteado de piña que es súper fácil de hacer y aquí les voy a mostrar paso a paso cómo se hace y recuerden que el enlace de esta receta lo pueden encontrar debajo del vídeo o en sweetysalado.com. El primer paso es precalentar el horno a 350 grados y luego vamos a derretir la mantequilla en el horno dentro del molde que vamos a utilizar. Ya cuando la mantequilla esté derretida le vamos a agregar azúcar morena, la mezclamos bien y nos aseguramos de que todo el molde esté bien cubierto con esta mezcla. Después colocamos rodajas de piña sobre el azúcar y la forma tradicional de hacer esta torta es con piña enlatada pero si quieren pueden utilizar piña fresca. Y en el centro de cada rodaja de piña vamos a colocar cerezas acarameladas. Luego para rellenar los espacios si quieren pueden agregar nueces o más pedazos de piña. Luego vamos a tamizar los ingredientes secos comenzando con la harina de trigo o harina para todo uso, polvo para hornear, canela en polvo que es opcional y sal. Ahora en un recipiente aparte vamos a colocar mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a batir con azúcar blanca granulada hasta que estén bien cremosas. El siguiente paso es agregar los huevos, se los vamos a agregar uno a la vez y cuando agreguemos el último huevo también vamos a agregar extracto de vainilla. A esta mezcla le vamos a agregar una tercera parte de la mezcla de harina que mezclamos anteriormente y solo vamos a batir para incorporarla. Si baten demasiado la torta les va a quedar muy dura y muy seca. Ahora vamos a agregar leche. Después agregamos una segunda tanda de esa mezcla de harina. Después agregamos jugo de piña. Este jugo lo saqué de la misma lata donde venían las rodajas de piña. Y el último paso es agregar la última tanda de la mezcla de harina. Y luego con una espátula vamos a raspar bien la parte interior del recipiente para asegurarnos de que todo esté bien mezclado. Por último vamos a poner la mezcla sobre las rodajas de piña. Distribuimos bien la mezcla y luego la vamos a hornear entre 35 a 45 minutos o hasta que la torta esté lista. Recuerden que todos los hornos son diferentes y que el tiempo de cocción varía dependiendo del tipo de molde que ustedes estén utilizando. Cuando la torta está lista la vamos a dejar enfriando sobre una rejilla dentro del molde por 10 minutos y después la vamos a voltear sobre un plato para servir. Y ahí tienen la receta para hacer un delicioso volteado de piña. Si disfrutaron de este video y de esta receta por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los videos que coloquen el futuro. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho. Chao y buen provecho.